Saludo con respeto y reconocimiento al Presidente Municipal Constitucional, Ciudadano José Luis Ramírez Andrés Lípez. De la misma manera, saludo con reconocimiento a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, a este Ayuntamiento. Para mí es un honor estar entre ustedes, como representante de la Secretaría General de Gobierno, en este día trascendente, en el cual van ustedes a formalizar los acuerdos que han sido frutos de un diálogo criminal, de un intercambio de puntos de vista, de un despojarse de sus propios intereses en aras del beneficio de este municipio. Reconocemos y les transmito el saludo del Secretario General del Adierno, el Enseado Anuah Apun-Majun. Él ha estado pendiente de esta situación que ha prevalecido en este municipio. A ustedes les consta, a diálogo de ustedes, les ha pedido, porque este asunto no podía tener otra solución más que esta. El diálogo, la generosidad y todo, la disposición, el sumar sus esfuerzos, sus talentos, sus experiencias, para cumplir con la encomienda que el pueblo de los municipios de Dios, esa confianza que les entregó, tiene que traducirse en un trabajo conjunto. Qué bueno que han construido esta unidad. Y unidad no significa uniformidad. Unidad significa la unidad dentro de la diversidad, que es lo que enriquece a cualquier empresa donde hay voluntades distintas. Y qué bueno que haya voluntades y capacidades y experiencias distintas, porque sumadas van a arredituar en beneficio de este municipio. Quisiéramos pedirles que dejen huella en este ayuntamiento. Tienen dos años por delante, suficiente, para buscar con el esfuerzo de todos los ciudadanos, el camino que construya el bienestar de los ciudadanos a través de obras y servicios que requieren, como la mayoría de los ciudadanos, como la mayoría de los ciudadanos a través de obras y servicios que han logrado. El secretario general de gobierno les manda este mensaje de reconocimiento, de admiración por lo que han hecho, por lo que han logrado. Hoy se cristaliza ese consenso que han construido. Y por eso les envía este saludo. El gobernador, el gobernador, el lunes pasado, cuando hizo entrega a 417 municipios que se indigen por el sistema normativo indígena, les pidió una unidad. Les pidió trabajar en beneficio de cada una de las poblaciones de sus municipios. Y creo que ese es el mensaje también para ustedes, de parte del gobernador, que trabajen en unidad, que aporten su talento y quien va a salir beneficiado es el pueblo de los ciudadanos. Esa es la encomienda que yo traigo, de testimoniar esta formalización de acuerdo, que no ha sido más que el logro de ustedes. Y no podía haber otra solución, más que esto. Enviándonos el entendimiento y la generosidad para poder trabajar de manera completa. Se va a suscribir en estos momentos por parte de ustedes y en representación de la Secretaría General del Gobierno que traigo este documento que contiene su voluntad para trabajar en el gobierno de Santiago de Guajolotiquiclán. Yo informaré al Secretario General y el Secretario General informarán a los reuniones que Guajolotiquiclán va a trabajar en su cabildo. Ustedes saben que el cabildo es la forma de reunión que tiene el Ayuntamiento y la institución centena en la que se resuelven de manera colegial todos los asuntos relativos a sus atribuciones de gobierno, políticas y administrativas. Tienen ustedes en el cabildo un instrumento para tomar los recursos necesarios en beneficio de los de los planes. Y tienen en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca el instrumento legal que les asigna a cada uno de ustedes sus funciones, sus atribuciones y también sus iniciativas. Creo que les atlaría. De manera personal quiero alimentarles y reiterarles lo que dice el Secretario General de Gobierno que es el edificio del pueblo, que es el edificio del pueblo, símbolo del poder, sede del ejercicio del gobierno de ustedes. Y creo que debe ser así. Que lo vea el pueblo como casa donde despachan sus autoridades, donde trabajan ellos como propiedad. Yo los felicito en la Ley Orgánica Municipal creo que de aquí en adelante no nos queda más que sumar los esfuerzos, ponernos de acuerdo para los trabajos que así sean. Las obras sean, pues ahora sí, priorizadas por tiempo y forma para poder trabajar. Yo sí, antemano, les agradezco a la señora, a la síndico, profesor presente, pues la madurez que tuvieron y el esfuerzo que tuvimos para aterrizar este conflicto. Después de 10 meses creo que hay razón para poder continuar los trabajos y así espero su cooperación de todos.